Otero los comentarios, vos los comentarios y yo nada. Nada, vos nada, como siempre. Hugo, que no viene ganando nada. Y el Lebrador que viene ganando. Viene jugando rapidito. Ganó por 3 segundos recién. Ya te voy a decidir. Ya te estoy vaticinando, Otero, que esto se va a decidir por tiempo. Vamos a quebrar una lanza. Sí, vos seguís quebrando, pero igual esto se decide por tiempo. Mirá, mirá. No me tiré las piezas. Ya le dijo, no me tiré las piezas. Ya empezamos a poner orden en el gallinero. No me tiré las piezas. Se nos queda, el Lebrador se achicó. Arrugó como frenada gusano. Sinceremente. Te das cuenta vos, eh. Con gran verborragia. Hay tensión en el partido, luego del gesto de Astori. Rarísimo, ¿no? Un hombre pacífico. Sí, sí, sí. Porque con las fichas caídas dice que no ve nada, eh. Un hombre que vive a base de vegetales. Bueno, eso es la verdad que no sabía. Sin embargo, ayer, Astori. Se comió, pero bien, parecía el hermano parrado, parecía. Se comió hasta el fuselaje del avión, ¿sí? Sí, sí, sí. Llegó a comer manadas de animales. ¡Qué terror! Una cosa tremenda. Es más, sus últimas compras fueron a vigiranto. Una cotación del maestro Jimi, la dice. Se quería comer un sofá en dos pares. ¿Por qué era de cuero? Por favor. Bueno, ya, ya, eso. Llamaba Canessa, no por ayuda a América, por postre. Bueno. Acá, agotero, ahora. Ahora. Astori. Acotaciones oscuras. En el último vuelo, Astori pedía la lista de pasajeros también. Me lo cansaba con la comida. Por favor. Peor que parrado. Qué espantoso. Qué barro, ¿eh? Y tengo un documento del año 1938, acá de la gran partida que jugaron. Sí. Lidolfo Cuistas. Ilustreme, Lintana. Fernández Crespo. ¿Sí jugaron? ¿Jugó con Ferdinandes Crespo? Fernández Crespo. ¿Ferdinandes Crespo 18 o Ferdinandes Crespo? Fernández Crespo 18 en ese momento, que no era Fernández Crespo, era Sierra. Muy bien, Lintana. Gracias. Gracias a esa partida fue que bautizaron la calle, ¿no? Y gracias a esa partida, que hay una plaqueta que dice, en este lugar, que uno rompe la bola. Todos los días. A la misma hora que hay que verlo y bueno, sale una... En este lugar le comieron todo lo que vino. Pusieron la plaqueta conmemorativa a eso, muy bien. Pusieron la plaqueta conmemorativa a eso, muy bien. Pusieron la plaqueta conmemorativa a eso, muy bien. Está bien. Sí, siempre la silenciosa. Bueno, más vale cambiar que perder. La dura. Grande, maestro. La dura piden ahora. Maestro Jairo. Piden la dura. Tenemos a Romey que está buscando el listado, está haciendo la agenda de la próxima comida, Romey. No me le diga Romey porque el nombre es Zapata. Zapata, Zapata con nosotros. Ya es tu antiguo nombre, está en el pasado, ahora es Zapata. Que no va a volver a México. Es más probable. Es probable que... No lo deja entrar. Que termine una mazmorra uruguaya. Tené cuidado, Jopa. Muerte a eso inmediatamente. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Acá cayó algo. Se vienen las duras de Astori. Uy, la dura. Acá viene... Astori, la dura. La ganadora. Esa no. No la vio. Esa no. No sé si esa no. ¿Dónde sigue? Además, amenazando mate. Piesa. Bueno, comentan ahora... ¿Sigo amenazando? La puta madre. La dura, la puta madre. Mirá, mirá. Lo bueno es que Astori lo toque. Se queja y no sé por qué. Doblate, Astori, doblate. Tenés mate en boca, puta madre. No entiendes Astori los gritos de la tribuna, ¿no? No se entiende. Bueno, acá parece que esto bloqueó todo el de Nebra con eso. No creo. No creo, dice. Jairo también es alguien muy positivo. Jairo. Esto acá se complicó, eh. ¿Ves? Voy levantando. Sí, ya. Me voy anotando, dice Jairo. Ya se va levantando. Ya fue bien. No, por favor. Y acá ya te digo que, como habíamos vaticinado linterna. Ya estás tirando, Jairo. Esto se va a decidir por la gran pirateada. El de Nebra resistiendo. Se nos vienen las fiestas con Astori, sí. Se nos vienen las fiestas, viene el pan dulce. Se van los meses, se va el tiempo. Empezó la telefonía. El enebrador es joven. ¿Ya estará la enebradora llamando? Quizás. ¿Eso es para después de cinco años de casado? Volvió a ese lugar donde no consiguió nada antes. Y se nos va a huir. Lentamente se nos va. Dijimos que siguen por tiempo y así se nos fue. Nos estuvieron listas. Ganón en hebra pilateando.